¡Vamos! ¡Vamos a pasar la vida! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba el país! ¡Porque aquí está Alta Locura! ¡Arriba el sur! ¡Dejándose en lío! ¡Así! Para toda la gente de Caleta Libra, Sánchez Cruz, ¡Es de Buenos Aires! ¡Para todo el país! ¡Y dice así! Me miras de frente, casi diferente, mira para atrás y mi mano agarras. ¡Ah! 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 Me sacas a un lado, a un costado de la gente, me eches al oído, ¡vámonos de acá! Te pregunto, ¿qué pasa? Me guiñas, un ojo me llevas a un auto, no sé dónde vas. Te dice remisero, lléveme a un telón, el primero que encuentre que no puedo más, cuando se enteren los vagos. ¡Paran los pies, comía nada más! ¿Dónde creerás? ¡Qué! Que te saca la ropita. Y a la cama me tirás, dice, y arriba mío te sube, te bajas, te sube, te bajas, te sube, te subes y bajas sin parar. Y arriba mío te sube, te bajas, te sube, te bajas, te sube, te bajas, te subes y bajas sin parar. Y arriba mío te sube, te sube, te bajas, te sube, te sube, te bajas sin parar. Este tema se titula La Última Copa. Para mi amigo el Papa, para toda la gente de Caleta, todos los cumbinos con las manos ven arriba, haciendo palmas, haciendo palmas. Para mi cuñadas, para mi suegra, para mis hijos que lo amo mucho, para Angie, para Uri, los extraños. Para toda la gente del país, dice así. Les sirvan otro trago, que quiero olvidar a la mujer, que me engañó. Cuando la recuerdo, más y más la quiero, es por eso que quiero olvidar. Su amor fue una mentira, una rosa con espinas que lastimó mi corazón. Y esta es La Última Copa, que en eso te va todo mi dolor. Y esta es La Última Copa, que en eso te va todo mi dolor. Y aquí estamos, señores y señores, sonando en vivo. Desde Crónica para todo el país, esto es Alta Locura. Música y éxitos en vivo. Presentando lo nuevo, escuchalo y aprendelo. Este tema se titula, Alta Locura está de nuevo. Música y éxitos en vivo. Para mi amigo Lugo Canciano. Especialmente, este show va dedicado. Para mi amigo Tecla, que en paz descanse. Y todos los cumbinos con las manos ven arriba, haciendo palmas, haciendo palmas. Música y éxitos en vivo. Dice así. Es lo nuevo, Alta Locura, lo que estás escuchando. Lo que estás escuchando. A que yo sé que hay mucha gente que no está en nuestro lado. Si todos saben que somos humildes, no como sus giles, que echamos llana a los pibes. Para Beatriz, la bola de Chicolo, de parte de los pibes. Música y éxitos en vivo. ¿Por qué no miras para adelante? Hace lo tuyo, no sea delirante. No rompa las ilusiones que queremos tocar. Conceva remuneración y Alta Locura va a sonar. A ver la gente presente. Con la mano ven arriba, haciendo palmas. Con la mano ven arriba, haciendo palmas. Y oh, 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 oh. Alta Locura va a sonar. Y oh, 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 oh. Y este ritmo va a explotar. Oh, 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 oh. Alta Locura va a sonar. Y oh, 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 oh. Y nadie lo puede parar. Para todos los familiares de los pibes de la banda. Gracias de corazón. ¡Siempre presente hasta la locura! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Estamos en vivo, estamos en vivo! Para mi amigo Peladito, para Manolo. Para toda la gente que no hace el aguante día a día. Para los pibes del 17 de octubre. ¡Consentimiento! Esta es la cumbia, cumbia azureña. ¡Estamos en vivo! Dice que vas a parrandear. Ya no sabe ni qué pensar. Y ya los pibes te ficharon. Que sos un cornudo nomás. ¡No más! Abuel, alcohol, te está matando. ¿Será el vino o el fernando? ¡Oh, oh, oh, oh! Que te pones sentimental. Y tu cabeza no da más. Y loco, loco, eres tú. Loco, loco, te estás volviendo loco. Loco, 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 eres tú. Loco, loco, te estás volviendo loco. Loco, 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 loco. Yo soy un pibe más de esos que paran en la esquina. Y yo soy un pibe más de esos que toman vitamina. Yo soy un pibe más de esos que fuman día y noche. Yo soy un pibe más. Mi vida es puro derroche. Yo soy un pibe más. Y me recabe tomar alcohol. Con la vacancia yo paro en la esquina. Con la vacancia yo paro en la esquina. Vivo re loco todo el día. Vivo re loco todo el día. Vivo tomando vitamina. Fumando noche y día. Estás volviendo sin parar. Con la vacancia yo paro en la esquina. Con la vacancia yo paro en la esquina. Vivo re loco todo el día. Vivo re loco todo el día. Vivo re loco. Vivo re loco. Todo el día. Para todos los privados sin libertad. Con sentimiento. Este tema se titula mi condena. Para Fabián Vargas. Gracias por el aguante, amigo. De corazón. Para toda la gente de Comodoro. Entre Leu, Puerto Madrid. Y quiero ver. Todos los que unvieron con las manos ven arriba. Y estoy pagando una condena. Que hace años cometí. Por amor a una mujer. Y poco a poco me atrapó. Y poco a poco entré en mi vida. Y aunque lenta es mi agonía. Sé que de pronto moriré. Y por amar a esa mujer. No la puedo abandonar. Y me rompe la cabeza. No lo puedo sacultar. Esa piba me hace mal. Esa piba me hace mal. Mi condena y la adicción. Me condena y me atrapó. Mi condena y la adicción. Me condena y me atrapó. Y encerrado me dejó. Y quiero ver. A los que unvieron con las manos ven arriba. Haciendo un palmas. Haciendo un palmas. Para la gente de Comodoro. Y dice así, mirá. Y sé que en un lugar de caleta habrá conselo para mi locura. Ya que son muchos los barrios con alta locura. Los voy a recorrer. En el 3 y 6. En el 2 un minito. Dito y un Fernando. Paso por la unión o por el Miramar y me pongo a jalar. Inventar en lo que sea para juntar monedas. Así que, y toca pa otro barrio. Puede ser barrio en los vinos, el San Cayetano o el San Martín. En el negro y el oro y el flashe. En el otro también prepara 100 viviendas. Sin pinta de control me tomo un termidor y me voy al mirador. El barrio blanco me espera a la hora que sea. También es esperino. No importa si sigo en tarde porque yo me toca. Para fumanchar. La gira de alta locura ya se está terminando. ¿Por dónde? Por el 17. El 25 de mayo me hizo darle aguante. Y el re loco llegué. El 20 se me esperó. Pero no puede llegar. También el barrio Güemes. Y todos esos barrios de Caleta Olivia. Que no pude nombrar. Mi cabeza no está más. ¿De qué? De todos vos manchás. Sé que en un lugar de Caleta. Habrá con celos para mi locura. Ya que son muchos los barrios con alta locura. Lo pude recorrer. Recorrer.